¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo de FABULOUS ANGELA FASHION FEVER Recordad que en el último capítulo fue que descubrimos que Lori estaba jugando a dos bandas y Viola, la concursante italiana, pues se enteró y se fue como triste, fue como llorando así que vamos a continuar, nivel 21, han entregado una pesada caja con telas y utensilios pero no está en un buen sitio, colócala en el lugar adecuado No Vale, la caja, ¿dónde está la caja? Vamos, vamos Ok Lo mejor era como hacerlo al principio Vamos, vamos Porque era cuanto menos gente venía Vale, y ahora Ya va, ya va, ya va ¡Oh, tengo que coser! Vale Aquí ¡Uy! Me falta la pulsera ¡Oh, tengo que coser, coser, coser! ¡F व़्।।।।।। mechanics ¡Vamos! Cose, cose ¡Cose! Sharp Smart Vale, bien, bien, bien Ok Pero el desafío ese de la caja Como tarda mucho, es mejor Hacerlo al principio Y así Porque si no después Con tanta gente Uh, el día se termina Vamos Genial, llegamos a la estrella Nivel 22 Fiesta ¿Aún no ha respondido Viola A las llamadas? Queridas Venid aquí Quiero presentaros a alguien Este es Eri Uno de mis modelos Y mi talismán Eri Una de estas diseñadoras Se convertirá en la nueva Trulli Esta es Perdona Olvide tu nombre querida Angela Y de hecho Ya nos conocemos ¿De verdad? Esto es sumamente fascinante Bien Entonces No os molesto más Y No Nos faltarían 50 Oh Un vestido Bueno Un vestido Una camisa Y una falda nueva Se ve bonito puesto El ratón El ratón Aquí Vale Aquí vamos a coser Ella quiere los dos bolsos Smart Smart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue grabándoles! ¡Este es nuestro primer amorío entre bastidores! ¡No quiero perderme en nada! ¡Eh! ¡Nosotros no tenemos ninguna aventura! ¡Oh, oh, oh, oh! No le hagas caso a Bob. Siempre busca la oportunidad de añadir algo de chispa al programa. Angela, ¿te gustaría ir a bailar esta noche? Eso, si no te importa bailar en la pista en vez de sobre la barra. No sé... ¡Sí, fiesta! Esto se está volviendo un poco incómodo. Concéntrate en el show, Angie. Vale, de acuerdo, pero no me recuerdes más las tonterías que hice la otra noche. Necesito desconectar del programa, de todas formas. Bien, ya has oído a Angela. Necesito un descanso. ¡Vamos a grabarlo todo! Bien, vamos al nivel 23. Viola siente morriña. Vamos a intentar animarla. La familia lo es todo. ¡Hola, Victoria! ¡Hola, Angela! ¿Café? ¡Gracias! ¡Muy amable! Hola, Viola. ¡Va! ¿Qué pasa? ¡Te diré lo que pasa! ¡Es una falsa y una víbora! ¡Tienes tanto talento, Viola! Y luego les dice a las demás que soy una publerina que hace ropas ordinarias. ¡Lori! Si es eso verdad, creo que le debes una disculpa a Viola. ¡Carrida! ¡Por favor! ¡Hay que tener más aguante si quieres triunfar en este negocio! ¿Aguante? ¡Pues que cada palo aguante su vela! ¡Toma ya! ¿Con qué flow sabes? ¡Tira el café ahí con las rejillas! Y... y... no sé si me espero un poquito más... Sí, sí, para que tenga... para que haya tres. Porque esto ¿qué haría? Las pulseras de esta caja dorada valen más... ¡punchos! ¡Turu, tu, 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 tu! Bueno, sí, lo voy a comprar este. ¡Oh, unas capinchis! ¡Multa! 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 Vamos, anímate. ¡Lori! ¡Es imbécil! Pues sí, tienes razón. Viola, tienes razón. esperaba que todos pudiéramos ser amigas luego les voy a decir lo que pienso gracias por escucharme angelique ahora me siento mejor genial genial ya el desafío está completado el ratón capturado genial el día ya se termina vamos y cobra genial llegamos a las tres estrellas tú 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 vale anímate viola no se merecen ni que te enfades con ellas tienes talento y las mismas oportunidades que las demás para ganar este concurso no son ellas supongo que tengo morriña ven con nosotras vamos a tomarnos un descanso gracias pero estaré bien necesito terminar mi vestida de pastora de ovejas esto solo puede ir a peor sabes no estoy hablando contigo piénsalo si ganas el concurso nunca volverás a ver a tu familia no es cierto no es cierto de donde yo vengo la familia lo es todo caprichi cada cuánto tiempo crees que trulli visita a su familia aquí tienes mi teléfono llama a tu familia y habla todo lo que quieras hola mamá os he hecho tanto de menos y vamos con el nivel 24 los utensilios de ángelas están desperdigados por todas estas partes encuentro los todos tururururuu min 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 ja min 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¡Uh! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Uh! Eso está aquí ¡Ah, no! Aquí ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres ahora? Aquí Unas tijeras, tijeras, tijeras ¡Ah! Aquí Y el hilo rosa Aquí Vale, genial El desafío está completado ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Stylish! ¡Stylish! ¡Oh! ¡El día se termina! ¡No! ¡No! ¡Limpia eso! ¡Ah, vale! ¡Genial! ¡Que daba! ¡Uf! ¡Que daba una cliquenta! ¡Menos mal! ¡Y por supuesto! ¡Y por supuesto! ¡Llegamos a la estrella! ¡Fabulous! ¡Túrru! 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 Vamos a ver el nivel 25 Bruna lo ha dejado todo hecho Bruna lo ha dejado todo hecho un desastre ¡A limpiar! Toma segunda Damas y caballeros Estoy encantada de anunciarles que una de nuestras concursantes nos ha dejado Os está encantadísima, vamos ¡Eh! ¡Túrru! ¡Menos mal que no estamos en directo! ¡Querrás decir triste! Toma segunda Damas y caballeros Me entristece anunciarles que una de nuestras concursantes nos ha dejado Tenía nostalgia y ha decidido abandonar el concurso Echaremos de menos a Violeta Se llama Viola Y lo que es peor El deber me llama Y no puedo quedarme en Tokio Hasta que nos veamos de nuevo en Río Que lo paséis muy bien ¿Te dijo Viola algo acerca de dejar el concurso? No, nada Sabía que nos teníamos que haber quedado con ella anoche ¡Oh! ¡Me la desperdí! ¿Otra vez? ¡Tirititi! Eh, no me llegas No tengo dinero suficiente ¡Oh! ¡Una pulsera nueva! Vale, limpia, limpia Así limpia, así, así Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Limpia! ¡Limpia! Bueno, cobra primero Tienes que limpiar esto El ratón, ¿dónde está, dónde está? Aquí Es chuplén Tengo que coser, coser Vamos Vale, el ratón ya está Falta el desafío Vamos, vamos Vale, uno menos Vale, uno menos Cobra Cobra Y a ver si puedo Me queda una caja, una caja Vamos, vamos ¡Uh, genial! El desafío completado Completado Vale, a ver, dos pulseras Tutum, tutum Ok, el día se termina Vamos, vamos Vale, ahí queda esta clienta Y llegamos a las tres estrellas, genial Lori, ¿le pediste disculpas anoche a Viola? Bueno, hablamos Algo ha debido de ocurrir para que decidiera irse a casa No me gusta admitirlo, pero ella tiene razón, Ángela Supongo que no la culpo He hecho mucho de menos a mi familia y amigos Yo casi no tengo amigos No me sorprende en absoluto No tengo tiempo con tanto trabajo Y bueno gente, yo creo que lo deberíamos de dejar por aquí Es una lástima que al final Viola decidiera irse Vale, y todo por culpa de Lori Lori, Lori es la maligna Vale, así que Eso es todo por hoy amigos Bye bye